hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego semi 2 con el segundo episodio de la serie que vamos a continuar y nos habíamos quedado pues poco a poco después de llegar a china nos han robado ya todas nuestras pertenencias una banda de chicos que no me han jugado bien y me han quitado la mochila no así que ahora pues básicamente pues sí que no sé lo que tengo parece que bueno no me sale nada en realidad pues tengo el reloj y la libreta fuera de eso no tengo parece que este folleto mira esto mira esto es curioso vale no resulta que hay una casa de empeños donde podemos vender las figuras repetidas que guay no esto me gusta mucho ya no me acordaba creo que aquí me pone las que yo tengo pero no me pone si las tengo repetidas o habrá que y se ve que hay varias casas de empeño así que se ve que en algunas nos pueden dar más dinero que en otras bueno se está oscureciendo ya son las cinco de la tarde pero como estamos creo que en diciembre o en enero o así pues pues oscurece pronto no me refiero en el juego obviamente bueno no sé qué hacer porque ahora mismo creo que sería mejor retroceder y ver si puedo encontrar algún personaje que vaya la chica esta pelirroja por ejemplo que vimos en el primer vídeo estoy un poco perdido ahora porque sin la mochila no sé qué hacer bueno podríamos ir a donde podríamos ir a donde teníamos que ir al fin al cabo aunque hayamos perdido las pertenencias no ya veremos cómo la recuperaremos así que tenemos que seguir por aquí al fin al cabo pues el objetivo es dar con con wang chai que vive en no hay que dar con lisao tao que vive en one shine seguiremos por aquí convendría ya ir un poco hablando con alguien no yo creo que a lo mejor sí que ahora ya quizás no puedo comprar lo que te parece tenía que haber comprado antes ahora no tengo un duro me lo han pispado todo queen street estamos a 13 de enero en el juego de 1987 y ahora no tengo ni idea de dónde ir vamos a ver si a ver si a lo mejor avanzando a encontramos a alguien sí más este no es el que le ganamos haciendo el pulso no no aquí está la tienda de empeños aquí bueno bueno vamos a preguntar por aquí porque al fin y al cabo tenemos que dar con el chico el hombre este ahora va a pasar algo nada bueno encima por lo que parece que no Espere, ¿crees que alguien le dice algo para vivir solo? Si, lo que me gusta el vino, me he perdido. No sé si yo no me he vuelto así. Ah, lo que dice el nombre de tu amigo. ¿Pero que el rey es tu? ¿Pero que? ¡Pero que el dinero! ¡Pero que lo que me ha perdido! ¡Pero que lo que me ha perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Vale. ¡Bueno! Estoy un poco desentrenado, ¿eh? Bueno, la esquiva, ¿qué pasa, tío? Vale, ahora. ¡Ole! ¡Pues, chicos! ¿Dónde vas con eso? ¡Ole! ¡Ay! ¿Qué te parece? Madre mía, cómo les he puesto a Caldo, ¿eh? Ya me he puesto al día. Ya estoy calentito con... Me ha entrenado bien. Ahora ya no me gana nadie. ¡Crucioso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Venga, niño! Si al final yo creo que vamos a ser amigos, ya verás. Ha sido una mala primera impresión. ¿Pero esto qué es? Yo no estoy jugando. ¡Qué raro! Esto no había pasado nunca. Vale, puedo... Digamos que es automático, pero puedo acelerar un poco, usar el gatillo para ir más rápido o más lento. Esto es algo nuevo. Esto no estaba en la primera parte, simplemente, pero bueno, es como una manera sencilla de seguir a alguien. Está automatizado. Y mientras podemos ver hacia los lados. Está bien. Me gusta. De algún modo es como... Que... Bueno, pues tampoco hace falta... Que te dé la libertad de movimiento, porque como tienes que seguirle, pues ya es automático. Y te puedes centrar en ver un poco el paisaje, ya que anda solo río. ¿Dónde me estás llevando? Ya verás como todavía me la quiere jugar. Madre mía. La deja ahí, que se la podría haber quitado cualquiera. ¡Vamos! ¡Hala, tú! ¡Hasta, ¡as tuve un dinero sincilla! No, no es nada yo, tú me. ¡Nos contras, tú! ¡Hasta la clase, tú! ¡Vamos a tuerson! ¡Hasta, las tiendas! ¡Hasta la monedas que van a la Rarriz! ¡¿Qué? ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la тонquilla! ¡Date de repente, me la usaste! ¡Los pide! ¡Lo me sube! ¡Los pide! ¿Quieres perder nada? ¿esta? ¿Y dónde está eso? ¿Un boli hecho a mano? Bueno, o sea, un boli, un mapa hecho a mano A boli Ay, ay, ay Bueno Al final hasta nos ha ayudado un poquito El chaval, pero es un poco tarde No sé yo si tendremos que ir a dormir ahí Ah, mira, pues Pensión Vale, más o menos lo entiendo La pensión es donde dormimos Ok No sé, no lo tengo muy claro, pero bueno Y ahora que se ha hecho de noche, ¿no? Habría que ir a lo mejor Hombre, todavía es pronto para dormir, la verdad Tengo la mochila, pero no mi dinero Busca pensión adelante en el mercado verde Mira, podemos ver el mapa Esto está bien Estas cosas son nuevas Hay un poco más de Facilidades El juego te pone Facilidades, ¿no? Para Mira, aquí podemos ver el mapa este Que a lo mejor es más Explicativo No, no lo puedo ver O por nada Me he equivocado Vale Queen Street A ver Ah, vale Que tenemos que ir a la pensión Hostia, tío Soy idiota Claro Es que soy imbécil Yo pensé que teníamos que ir A otro sitio nuevo Tenemos que volver a la pensión Qué mongolo que soy De todas maneras Ya casi tenemos que ir a pasar la noche Bueno, la chica tenía razón Nos había dicho que Que nos iban a quitar el dinero Y no lo han quitado No se equivocó La chulí Bueno, pues supongo que esta anciana nos dirá ¿Dónde tenemos que ir? Ahora sí que hay que hablar con él Ahora sí que vamos a tener que Acertar con la respuesta La otra vez no llegué a hacerlo Otra vez Bueno, pues le diremos océano Porque ya le he dicho agua y río Así que solo puedo usar el océano Ah, hemos acertado Ahí está Qué profundo Bueno, no siempre con calma Pero bueno Qué misterioso este hombre, ¿no? Vale, pues ¿Qué pasa ahora? Vamos a A dormir si acaso, ¿no? No sé si podrá dormir ya río o qué De momento creo que no puede dormir Podríamos guardar Ahí está Ya que estamos aquí Pero De momento es un poco pronto para dormir Pues a ver Lo mismo es que tenemos que Que no me ha dicho nada No me ha dicho nada nuevo ¿Qué hacemos ahora? He perdido un poco, la verdad Bueno, efectivamente El mapa me señala la pensión Pero nosotros tenemos que ir a King Robot ¿Vale? Así que pues Al fin y al cabo El mapa me lo está marcando Por lo que veo, ¿no? Tenemos que ir por aquí De hecho Pues a ver Si me deja Es que no me deja ahora Ver este mapa Que a lo mejor Mira, ahora sí Vale, pues King Robot Será justo Al final de Abajo del todo Vale Sí que se podía ver el mapa Lo que pasa es que hay que hacer zoom No hay que dar a ningún botón Vamos a esta vez Un poquito más rápido Ya que Ya lo tenemos todo esto visto Y en teoría Según el mapa que me han dado King Robot Es Algún camino oculto Que tiene que haber Por aquí Al frente Por aquí Tiene que estar Por aquí No O no sé La verdad Que el mapa No Ah, espérate Un momento Que lo estoy viendo mal Es que este mapa Me confunde Bastante Bueno Si nos fijamos aquí En el mapa Creo que nos tenemos que meter En el muelle De Beverly Hills Me parece Ese es el tema Que está como un poco oculto Vale Tenemos que Digamos que por aquí No hay No hay camino Pero Por aquí Por aquí Amigo Claro Por aquí Sí Y ahora lo que no sé Si tengo que bajar Por ahí abajo Pues yo creo que sí Yo diría que sí No sé si esto tendrá salida Ah, mira Si aquí era Donde estaban Estos granujas Pues aquí no Aquí no es Y por aquí Vamos a ver A dónde vamos Pero en teoría Es por aquí Vamos Bueno Esto Aquí no No hemos ido A ningún lado Beverly Hills Bueno Pues ahora Ya no sé Qué decir Está cerrado A lo mejor Podemos ir Por otro sitio Pero en teoría Deberíamos ir por aquí Creo Pero bueno Vamos a ir por otro lado No sé Ojo ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué carga? Ah, cambiamos de zona Vale Vale Claro Claro Que voy a otro Sí Sí Cría que había retrocedido No No he retrocedido He ido Estoy súper perdido La verdad No sé dónde narices Hay que ir Pero imagino Que Pues yo que sé Seguimos por aquí Que es el único camino Que hay Ya veremos Lucky Plaza Habría que buscar Un mapa Para saber Dónde estamos Parece que por aquí No vamos a ir bien Pero bueno A ver Hemos llegado a Queens Street Aquí no es Aquí no es Muelle Beverly Hills Muelle Beverly Hills Vale Mercado Verde Sí Estamos Vamos bien Vamos bien Si bien el mapa Que me ha hecho el niño No hay quien lo entienda Vamos bien Porque hay que cruzar Este río Vale 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 A mí la verdad Que viendo el mapa No me entero Pero bueno Sí Ahora tiene un poco Más de sentido Pero bueno Sí Es por aquí Lo que pasa Es que a lo mejor Se va a hacer un poco tarde Y vamos a tener que volver A la pensión Vale Aquí es donde nos dijo A lo mejor La La Que adivina el futuro Que había muchos coches Como vemos Esta segunda parte Tiene más zonas que explorar Que la primera Ya de entrada En dos episodios O sea En este segundo episodio Ya Hemos recorrido Bastante escenario A ver Bueno Aquí me ha parecido Ver a una persona A ver Que me Vale El resto A la izquierda Ajá Muy bien Recto Hasta que vea El bar De sushi O el restaurante De sushi Como mola Como luce Se parece un poco A A la calle Comercial Del pueblo De Río Vendría a ser Lo equivalente A ver Que venden Aquí Verduras Un poquito Planas Pero sí Cantón Café Ojo Esto Parece el escenario De Chuli Otra vez Joy Qué proposición No Lo equivalente No 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 ya me toquen a yo poco a nijon está llegando a meter el aire no sólo a leer la bautista ya ganan y díaz con la chica con el horario chat de hotel garrinda hola y rosa bomba y te da hotel de fronte de joy no sólo que te lleva ya es que esté creer yo con la mitad de esta decoración bueno qué mal educado río te está ayudando la chica encima está buena aquí hemos llegado ya no llamado sushi aquí está el restaurante de sushi que me ha dicho y al fondo tiene que estar la pensión la el albergue o lo que sea eso aquí bar a nuestro es un bar pues no creo que tardemos mucho en llegar ya no o me lo he pasado ya me he perdido a point adivinador del futuro y aquí no hay nada no madre mía tengo la habilidad de perderme con una facilidad aquí vale es aquí en esta esquina vale otra vez yo y no con la música bueno es un poco pesadita bueno es un poco pesadita luego a seguir el top ok chao guapa bueno pues yo creía que nos íbamos a alojar ahí en el albergue del puerto y al final pues hemos conseguido un sitio mejor vaya cuchitril no a 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 no ¿Qué es esto? Aquí es un hotel, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Eso es el cuarto? No hay un cuarto. No hay un cuarto. ¿Es verdad? En realidad, me dijo que fue a Joy. ¿Es que fue a Joy? Sí, me ha presentado a Joy. No, no hay nada. 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 He quedado con Joy. La pensión adelante mañana a las 8. Más información sobre el trabajo. Vale, me voy a informar sobre un trabajo. Vale. Preguntar al dueño dirección de la carta. A ver, vamos a hablar con este hombre. Perdón. 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 ¿Ah? Quiero preguntar algo, pero... ¿Qué? Quiero ir aquí, pero... ¿Puedes decirle un lugar? ¿Ah? ¿No? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto, pero tengo que ir aquí. de la derecha vale y te sonata y te que si no me diga que si no me diga que si no me diga si no saco a mi chino y desayas ni que ya no me o más que tú le dices gilinda sonora de la otra cosa no 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 Bueno, ir a la izquierda, girar a la derecha, en el bar de sushi y seguir recto. Bueno, lo que pasa es que tenemos también que ir a trabajar, porque me he quedado sin dinero, así que tenemos esos dos objetivos cuando se haga de día. Y curiosamente, pues ya es la hora de dormir, así que esta es mi habitación, creo, ¿no? La 203, si no recuerdo mal. Está bastante interesante la historia. Bueno, aquí vamos a dejar ya por fin la mochila, para que no me la roben más. Aunque creo que no sé si iremos con ella a todos lados. Bueno, pues vamos a ver. Creo que no sería un mal momento para dejar ya el episodio, y ya continuaremos en el siguiente. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo, y suscríbete a mi canal, por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Shenmue 2. Hasta luego.